¡Hola familia! Sean bienvenidos a un nuevo video y el día de hoy les traigo un tema muy importante. Cadena de valor. Resumen de la cadena de valor. La cadena de valor es un concepto propuesto por Michael Porter en su libro Ventaja Competitiva en el año de 1985. Se refiere a todas las actividades que una empresa realiza para crear valor en un producto o servicio, desde la obtención de materias primas hasta la entrega del producto final al consumidor. La cadena de valor permite analizar cómo cada una de las actividades contribuye a la creación de valor y por tanto a la ventaja competitiva de la empresa. Partes de la cadena de valor. Actividades primarias. Estas son todas las actividades directamente relacionadas con la creación, producción y distribución del producto o servicio. Se agrupan en cinco grandes áreas. Logística interna. Incluye la recepción, almacenamiento y manejo de materias primas. Es el primer eslabón del proceso productivo. Operaciones. Aquí se transforma la materia prima en el producto final. Incluye fabricación, ensamblaje, mantenimiento de equipos, entre otros. Logística externa. Involucra la distribución del producto final al cliente. Aquí entran actividades como almacenamiento, procesamiento de pedidos y transporte. Marketing y ventas. Actividades destinadas a atraer a los clientes y a generar ventas. Se incluye la publicidad, promociones, gestiones de canales de distribución, precios, entre otros. Servicios. Después de la venta, las empresas pueden ofrecer servicios adicionales como soporte técnico, mantenimiento, garantías, entre otros, que añaden valor para el cliente. Actividades de soporte o apoyo. Estas actividades son necesarias para que las actividades primarias puedan llevarse a cabo de manera eficiente. Y se dividen en cuatro grandes áreas. Infraestructura de la empresa. Incluye las funciones administrativas, de planificación, finanzas, contabilidad, gestión de calidad, entre otras, que apoyan todas las demás actividades. Gestión de recursos humanos. Incluye la contratación, formación, desarrollo, compensación y retención de empleados. Desarrollo tecnológico. Comprende la investigación y desarrollo, la automatización, el diseño de procesos, software, entre otros, todo lo cual puede mejorar la eficiencia de las actividades primarias. Compras. Son todas las adquisiciones que realiza la empresa para sus actividades, desde materias primas hasta equipos, insumos o servicios. Las compras eficientes pueden reducir costos o mejorar la calidad. Margen. Es la diferencia que existe entre el valor total y los costos totales que tuvo la organización para llevar a cabo las actividades que generaron valor en el producto o servicio. Funciones de la cadena de valor. Funciones de la cadena de valor. Esta consta de dos funciones, las cuales es diagnosticar la posición de la organización en relación con la competencia. Definir estrategias para crear una ventaja competitiva en el mercado. Análisis de la cadena de valor. Análisis de la cadena de valor. El análisis de la cadena de valor busca identificar las actividades que generan más valor y aquellas que generan costos innecesarios o ineficientes. A partir de este análisis, la empresa puede decidir cómo optimizar su proceso o mejorar su propuesta de valor. Este análisis también permite identificar oportunidades para lograr una ventaja competitiva. Ventajas de la cadena de valor. Identificación de ineficiencias. Permite descubrir áreas donde se pueden reducir costos. Diferenciación. Ayuda a identificar actividades que pueden hacer al producto o servicio más valioso para el cliente. Optimización. Facilita la mejora de procesos internos para maximizar la creación de valor. Estrategia competitiva. El análisis de la cadena de valor puede ser clave para que la formulación de estrategias que otorguen una ventaja competitiva a largo plazo puedan ser muy eficientes. En resumen, la cadena de valor es lo que ayuda a las empresas a comprender cómo sus actividades internas contribuyen a la creación de valor para el cliente y a la obtención de una ventaja competitiva sostenible. Esto ha sido todo por el día de hoy. Muchas gracias y espero que les sea de mucha ayuda. Hasta la próxima.